No me mires como miran las lechuzas No me vengas con excusas ni amenazas Porque en la plaza te arrastro el alma Porque en la plaza te arrastro el alma No me claves en el pecho las escuelas De tus querellos porque me enferman Vine a verte y tu desprende ha pensido Perdón suplico para el cautivo Con el rabo entre las piernas como un perro Que un vapuleo dejó mal trecho Yo me voy a donde el diablo perdió el poncho Porque no lo abro sino tu enojo Con amargas calabazas ha perdido mi corazón Adiós te digo por siempre adiós